En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, reprendo todo espíritu malino, sale este niño, salga espíritu malino, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor, libera Señor, libera, libera Señor, ahora pues todos niños, Señor, en el nombre de Jesús, Jesús, libératalo, Señor, sándalo, Señor, de toda enfermedad, todo life, en el nombre de Jesús. Glória a Dios, glória a Dios, glória a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios. Van saliendo los espíritus mundo, sal, demonio, sal, demonio, salga, en el nombre de Jesús. Sal a ese cuerpo, glória a Dios, glória a Dios, glória a Dios, libera, libera, libera el Señor Jesús, quémalo al diablo, quémalo al diablo, sal, demonios, salga, caiga por tierra, caiga por ti, salga, glória a Dios, envía sanidad Señor, sánalos enfermos Dios mío, pongo mis manos en tu nombre Señor Jesucristo en tu nombre Señor ponga mis manos gloria a Dios sal demonios en su cuerpo, mándale fuego Señor, manda fuego de lo alto quémalo al diablo, quémalo al diablo gloria a Dios diga gloria a Dios, Señor Jesús libértame Señor, quémalo al diablo quémalo al diablo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya pongo mis manos en estos niños Señor bendícelos y sánalos Señor en el nombre de Jesús, esta anciana también envía la sanidad, medicina Señor mi Dios, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, sal demonios sal fit demonios, deja libre, deja libre quémalo a Jesús, salga de esa mujer salga, en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios libera Señor, libera libera Señor Jesús, libera Señor quémalo a Jesús, quémalo a Jesús salga, cae por ti, salga va por ti y salga quémalo a Jesús, quémalo a Jesús salga Espíritu marino, sal de ese cuerpo salga ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios toda enfermedad, toda violencia desaparezca y salga salga, cae por ti y salga gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, da gloria a Dios, da gloria a Dios el enemigo ya vencido está estás vencido Satanás sal demonio serpiente antigua, sale ese cuerpo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo van saliendo, van saliendo demonios oyente los demonios están saliendo gritando hoy día lunes 3 de julio de 2023 aquí en la sede nacional de iglesia pentecostal cosecha yo sé que el norte para era un morante el instinto de la victoria quémalo al diablo sal demonio sal demonio quémalo Señor Jesús ándale fuego gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, 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 Monsieur Jesús libera, Señor, sal de ese cuerpo sal ahora, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Pinto Santo, amén y amén gloria a Dios momento de liberaciones en la iglesia pentecostal cosecha hoy día lunes 3 de julio mire cuantas personas han caído cantito 6 personas, no parecía puede ser que como es culto de doctrina la mayoría son miembros pero estos no son miembros son visitantes mire como han quedado como muertos o están arrojando brujería sal demonio vamos ahora para que se levante levante tu mano, todos digan quema Señor Jesús, quémalo al demonio quema Señor Jesús sal de ese cuerpo sal de ese cuerpo salga en el nombre de Señor Jesús amén, amén, levántese levántese todos, gloria al Señor aleluya todos de pie todos de pie gloria al Señor ya vamos a orar para que el Señor confirme la sanidad después esta oración va a buscar el que se sanó que haya dado su testimonio puede pasar el que se sanó el que no se sanó puede estar en los hermanos para que le le pida una oración pero yo creo que ya el Señor le sanó gloria al Señor vamos a orar comienza así gloria, gloria, gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo mi Dios ten piedad y misericordia tú llevaste Señor Jesús las enfermedades las dolencias de nuestros cuerpos y por tus llagas somos curados y sanados mi Dios en el nombre de Jesús derrama tu bendición Señor derrama tu sanidad Señor sana a los enfermos Señor envía sanidad Señor envía medicina de lo alto como dice en Jeremías 33.6 tu palabra de verdad Señor yo creo en tu palabra mi Dios en el nombre de Jesús sal demonio sal demonio salga en el nombre de Jesús amén y amén todos digan amén Señor Jesús un fuerte aplauso para el Señor gloria a Dios aleluya ahora busque busque como está su cuerpo es que estaba con dolencias busque si ya no ha ido que no podía caminar camine el que estaba ciego ahora sus ojos y si abrió los ojos que era su testimonio si no retorne a su asiento gloria al Señor aleluya ya su nombre ya la bendiga ya sanó si pastor como se llama usted Lucía he estado como tres semanas con el dolor de la espalda que me hincaba me ardía parecía que tenía herida en mi espalda así ha venido hoy día lunes 3 de julio de la noche de la noche de la noche de la noche en la iglesia aprende a gustar a cosecha acabamos de orar por todas las personas y ahora como está su dolor ya ayer hoy día ya ahorita ya no tengo la ardencia de mis pies que no lo soportaba estado así he estado yo la ardencia tenía que estarme echando agua orada dengue no sé pastor pero la cosa no no la ardencia de mi espalda si ardencia parecía que mi espalda la tenía herida no podía ni recostarme ni ponerme la ropa porque parecía que tenía y así y así y así así y ahorita está sana el poder de dios en que iglesia iglesia pentecostal la cosecha gracias por su testimonio para la gloria el joven este por donde yo vivo por el san nicolás un caserío y vinieron a pedir oración vinieron a pedir mi oración entonces nos fuimos a orarle y yo llevé la orada a ponerlo y no lo no lo hizo nada y el diablo botellaba quería poner duda en su corazón al joven y salía más sangre y entonces cuando yo la agarré lo reprendí en el nombre del señor y le eché agua así con autoridad lo reprendí fuerte y le quemé los trapos de sangre que estaba empapadito y entonces yo le dije al joven y aquí en adelante no te vendrá ni una gota por la nariz ni por la boca ten fe en el señor y te vas a sanar cree en el señor y da gracias al señor y tenía su hijo que lloraba y me dio tanta lástima la señora una humilde y yo dije señor ten misericordia y lo quemamos a los trapos y le oró y ahora como está el joven está sano gracias al señor sano y curado tenía hemorragia hemorragia interna tenía y estaba a punto de morir posiblemente era el dengue porque el dengue te da hemorragia el dengue era si esa es muerte segura pero Dios le utilizó a usted para que todavía viva esa persona y está contenta estoy contenta porque el señor hizo un milagro con el agua orada con el agua orada yo le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración y la luz y la liberación a través de las oraciones en la iglesia apente otra cosecha así como escucha usted oyente es lo que acontece en la iglesia apente otra cosecha su nombre yo le bendiga pastor voy a dar dos testimonios uno es el que en el medio ayuno yo estuve con un zumbido del oído de izquierdo y mareo de cabeza parecía que estaba el sonido del mar en mi oído y no me dejaba y de eso mismo me daba mareo de cabeza de caerme yo le pedí al señor misericordia hice mi voto de 20 soles el señor no me respondió lo metí a 30 y gracias a dios el señor ya me sanó ya le sanó milagro de dios ya y a donde viene de morfe gracias por su testimonio para la gloria y la oración cualquiera su nombre Daniela Guerrero Jiménez gracias a dios sanidad que en el s aprende otra cosecha hoy día lunes 3 de julio ya te hago mi testimonio este pastor que me fui al doctor este que tenía un dolor de mitad de mi barriga me dolía horrible ya era como un mes y me llevaron al doctor y de ahí ya me detectaron la diabetes la versícula y tenía también un dolor así de sentos parecía que estaba podrida mi barriga y en el mes del ayuno a mitad de mes se me quitó todas las enfermedades que tenía yo el ayuno por esas enfermedades y a mitad de mes se quitaron todas sí todo mi cuerpo ya no tengo dolencias milagro de Dios amor gracias por su testimonio para la gloria y la oración de tu milagros sanidad a través de las oraciones de los que buscan a Dios en la iglesia pentecostal pentecostal cosecha su nombre mercedes ya recibió sanidad en la iglesia pentecostal cosecha hoy día lunes 3 de julio si pastor dolía todo mis brazos parece que dorme si yo estaba no podía no podía ni hacer palma nada ya ahorita estoy ya ahorita ya está ya está con las oraciones en la iglesia pentecostal cosecha el día lunes 3 de julio ya su brazo está normal ya está normal donde viene usted de Incahuasi damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración su nombre cuente el milagro que acabará sido aquí en la iglesia pentecostal cosecha hoy día lunes 3 de julio de 2023 de que esa no me hice nada tanto que me dolen mis pies mi canilla mi rodilla mi caderita mi cintura mi cintura toda mi cabeza toda mi cuerpo me dolía ya no podía no podía porque ya estoy mejor ya después de las oraciones aquí en la iglesia pentecostal cosecha hemos reprendido el demonio hemos puesto la mano sobre la cabeza y ahorita ya estoy bien ya está sana ya estoy sana ya me ha sanado mi señor Jesucristo vamos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús milagros sanidad de oraciones a través de las oraciones el iglesia pentecostal su nombre Nelly de Romero Quiroz cuente el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia pentecostal cosecha hoy día lunes 3 de julio ¿de qué sanó? de mi cerebro el día viernes hermano yo estaba listándome para venir a pasar mi cena el día domingo para ayer y me agarró y me agarró un mareo de cabeza no poder caminar nada fiel el enemigo luchó y hoy día se ha venido con dolor de cabeza y ahorita ¿cómo está? ya me pasó hermano Cristo le sanó aquí en la iglesia pentecostal cosecha con las oraciones a Dios ¿de dónde viene? yo vengo de Nancho que le bendiga damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria su nombre gracias a Dios hoy día lunes 3 de julio hace 6 días me saqué un diente y me he quedado con un dolor fuerte hoy día escuchando la palabra de Dios me dolía feo me dije Señor voy a dar mi testimonio y mi voto y tú me vas a sanar en este momento y gracias a Dios estoy sano sí ya no me duele nada damos gracias por su testimonio para la gloria la mujer fue sanada de su dentadura mucho olor de muelas se hizo sacar y le seguía doliendo y ella oró a Dios y dijo yo voy a dar mi testimonio y Dios le sanó y ahora está dando su testimonio como ella prometió su nombre Ana Ramírez ya recibió sanidad que en la iglesia pentecostal cosecha hoy día lunes 3 de julio no yo tenía problemas hice un voto con Dios le prometí tenía una sobrina que le hacía daño a mi hija y prometí 100 soles darle al Señor hizo un voto sí un voto hice con Dios y ya me confirmó le pedí a Dios que a la mujer lo aleje de mi hija que se vaya lejos a vivir y ya no está ya cumplió está esa persona Dios escuchó su oración y ahora está en paz si está en paz mi hija dejó de ser gracias por su testimonio para la gloria en la mano su nombre su nombre buen día santo ribero Jehová lo soy dice la palabra de Dios damos gracias por su testimonio para la gloria su nombre Jacinto ya recibió sanidad que le desea pendejotar a cosecha hoy día lunes 3 de julio tenía próstata gastritis infección de estómago pero ya estoy sano ahorita tres enfermedades ha venido con tres enfermedades próstata gastritis y infección de estómago infección de estómago y como está ahorita ahorita estoy bien sano después de las oraciones aquí en el S.A.P. deboxtar a cosecha hoy día lunes 3 de julio Cristo le sanó Cristo sanó en vivo sus enfermedades y por su llaga nosotros somos curados ¿de dónde viene? en Caguase ¿está contento? estoy contento vamos gracias por su testimonio testimonio para la gloria y la oración su nombre Julio ya recibió sanidad aquí en la iglesia aprende a votar a cosecha hoy día lunes 3 de julio pastor yo se me perdió una vaca se me perdió y yo hice cuatro días de ayuno y un voto y ver que el señor no me respondió a mi voto le dije señor si tú me ayudas a encontrar mi vaca yo te aumento mi voto a 50 soles y salió al otro día a buscarla y la encontré ¿la encontró? ¿y a dónde la encontró? en el campo estaba pastor al mes la encontró solita en el campo alguien se la llevó y como usted oró no se ha sentido bien y la soltó y ahora ya está la vaca en su poder sí porque yo dije pastor señor tú no vas a permitir que mi vaca se pierda señor porque tiene su ayuno y algo más y Dios le escuchó el señor dice pedir y se os dará buscar y hallarés ¿de dónde nos escucha? el morro gracias por su testimonio para la gloria y la oración su nombre su nombre por fecha floque puede terminar que acaba la ciudad que la herencia aprende a vuestra cosecha hoy día lunes 3 de julio ¿de qué sanó algún milagro? pastor yo tenía un problema en el trabajo que un cliente me reclamó que tenía 80 toneladas de fertilizante que estaba piedra a piedra y entonces me querían devolver el producto y busqué gente por la empresa para irlo a ver entonces la gente me dijo está establecido para más o menos hacerlo en una semana porque está a piedra entonces yo oré al señor le dije señor yo te prometo un voto y un testimonio para que ese producto esté suave nomás y lo hagan mucho más rápido como piedra y usted oró para que ese producto se ensuavezca y qué pasó y lo hicieron en dos días rapidito las 80 toneladas claro de Dios Dios mismo le ayudó está contento y a dónde fue eso eso fue en Agrícola Cerro Prieto gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús los que confían en Jehová no serán avergonzados dice la palabra de Dios amén ha escuchado tremendos milagros tremendos milagros que Dios hace porque el señor dice aquí pedir y Dios lo confirma ahora sí ahora vamos a presentar un niño a ver los padres del niño o niña niño es Julio Noé Cernaque Silva a ver a ver pasen los padres de Julio Noé Cernaque Silva gloria al señor gloria al señor aleluya allá está viniendo está viniendo están viniendo aquí no no bautizamos niños los niños no se bautizan aquí presentamos niños y dependemos de la palabra de Dios el señor Jesucristo no fue bautizado cuando era niño el señor Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años cuando era niño así como este niño que va a presentar esta pareja de esposos el señor Jesús fue presentado en Jerusalén cuando era niño lo trajeron María y José y lo presentaron a Dios es lo mismo que vamos a hacer los niños se presentan no se bautizan en la biblia no hay bautizos de niños se bautizan adultos aquí en el Perú bautizamos de 18 años para arriba porque ahí recién vienen a ser adultos ya sale de la potestad de sus padres gloria al señor antes de 18 años no se puede bautizar Jesús se bautizó de 30 años porque así era la ley en Jerusalén de 30 años una persona ya pasaba a ser mayor de edad cada país tiene su constitución y cada país tiene su tiempo de ser mayor de edad aquí en el Perú es a los 18 años gloria al señor y vamos a ponernos de pie me ayudan a orar pues este niño acérquese un poquito más acá acérquese un poquito más hacia tus ojos vamos a orar comienza a decir gloria 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 a Dios glorioso Dios y para celestial bendicelo bendicelo padre en el nombre de Jesús pongo mi mano señor recibalo señor Dios mío recibalo señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya oro por sus padres también que han traído a su hijo a presentarlo ayudo al señor y salva su alma mi Dios en el nombre de Jesús gracias señor amén y amén ahí le van a devolver al niño cuidado cuidado baje con cuidado baje con cuidado ya listo gloria al señor vamos a hacer la oración de fe levante su mano para Dios levante agua ropa aprende vestir agua ropa aprende vestir y vamos a orar a la una continúa el culto si quiere venir o quedarse puede quedarse gloria al señor aleluya vamos a orar comienza así gloria 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 a Dios glorioso Dios y Padre Celestial